Este fin de semana se registró un aparatoso accidente justo en el centro histórico de Morelia. Un automóvil de lujo quedó debajo de un camión de pasajeros perteneciente al servicio público. Según las primeras indagatorias, el exceso de velocidad en el que circulaba el automóvil de la marca BMW con placas de circulación LZL 3669 del Estado de México hizo que se impactara en la parte trasera del camión urbano. Las autoridades no tienen conocimiento de heridos y presumen que los tripulantes de ambos vehículos se dieron a la fuga. Los elementos de tránsito hicieron el peritaje y retiraron los automotores para dejar la vía libre y dar paso a los ciclistas que conviven todos los domingos en el centro de la ciudad. Los hechos se registraron a muy temprana hora del domingo sobre la avenida Madero, esquina con Alonso de la Veracruz, casi frente al Templo de las Monjas, sin el registro de pérdidas humanas. Para Cuasar TV, César Hernández.